Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que en la semana tienen más de siete días A ser mejores mis bondadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la nuca Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí Y también aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprenden Bien Contigo aprendí Que en la semana tiene más de siete días A ser mejores mis malas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado del amor Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Descubrí Que puedo un beso ser más oce y más profundo Que puedo ir de mañana desde el mundo Las cosas buenas ya cumplido las viví Y también aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí 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 el día